Música Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y bueno haciendo como un cierre del programa dijimos que la personalidad de un psicópata con el que estamos viviendo y conviviendo todos los días la vamos a platicar aquí, ¿cuál es el riesgo? El día de hoy solamente le hablé sobre sentimientos mañana voy a hablar sobre conductas el perfil lo que trabajamos el día de hoy fue este perfil únicamente pero sobre sentimientos ¿cuáles son los sentimientos y las relaciones de una persona con este trastorno? El día de mañana vamos a hablar el estilo de vida que cuando los conjuntamos entonces sí podemos decir ah, claro es una personalidad psicopática les recuerdo que tenemos todos tenemos ciertos rasgos pero cuando vamos sumando y cuando tenemos este rasgo más este rasgo más este rasgo podríamos entonces decir si esta persona si es usted mismo créame que no lo va a cachar y va a decir no, no no, definitivamente eso no es lo mío sí puede ser un psicópata difícilmente difícilmente va a decir sí, soy un psicópata difícilmente ¿por qué? pues porque ahí es en donde está su problema ¿no? es esta falta de empatía y esta falta de responsabilidad sobre sus acciones entonces hablábamos de una mente simple ¿no? superficial muy muy simple hablábamos de esta personalidad egocéntrica y narcisista hablábamos de la falta de remordimiento o de culpa de falta de empatía de esta persona manipuladora y mentirosa y de emociones banales y superficiales esto es con respecto a sus emociones interpersonales mañana platicaremos sobre este perfil pero ya como estilo de vida y le va a sorprender porque va a decir Dios ¿sí? si junto esto con esto me queda claro que sí conozco a muchísima gente así déjeme veo algunos mensajes que tengo por aquí anónimo dice un adolescente de 14 años se hizo en el antebrazo una cicatriz en nombre de su novia ¿qué padecimiento pudiera tener? ninguno ninguno señora no es ningún padecimiento son cosas de chavos es es como si se hiciera un tatuaje pero como seguramente usted no le permite ponerse un tatuaje es traerla tatuada en la piel y a los 19 años es común que estos chicos quieran tener a la novia tatuada en la piel ¿no? entonces no hay ningún padecimiento despreocúpese son cosas de adolescentes no hay que permitirlo no no hay que permitirlo pero tampoco es así como para agobiarnos déjeme ver qué más tengo aquí en Twitter nada en Whatsapp madre santa aquí sí hay anónimo ¿qué pauta seguir cuando en el trabajo tienes un jefe con esta alteración que estás mencionando? salirte te voy a decir por qué nunca de verdad nunca nunca le vas a ganar y esto a a final de cuentas nos lleva a sentirnos como incapaces y una devaluación continuada en donde nunca recibo una felicitación por mi trabajo porque se vale que me digan lo que está mal pero también se vale cuando me agradecen las cosas que hago bien ¿no? este yo te diría que cambiarás de trabajo dice mi esposo es de los que bromea pero pesado y cuando lo bromean a él se siente muy pero muy ofendido hasta te deja de hablar a quien se lo hizo pero lo que él hace no tiene por qué afectar hay como clasificarlo gracias ok Margarita estás participando y es un rasgo por supuesto que es un rasgo dice mi pregunta es si es curable o no y cómo comportarnos con personas así ok Marí todavía vamos iniciando el programa vamos a comentarlo en el transcurso de la semana me parece de acuerdo a la información que nos compartes que tengo un lado un psicópata ¿qué me deja esto? pues el darme cuenta y corregir participo bien Cristina ¿a qué causa este padecimiento? bueno lo vamos a platicar también en la semana se lo comenté interesante programa me recuerda donde consigo los CDs de las semanas anteriores gracias Goretti te contesto por el chat pero ahí en el instituto nada más que mira ahorita no tengo secretaria me llamas y me dejas mensaje al 33 44 58 66 y yo me reporto contigo no me voy a reportar ahorita hasta en la tarde tarde noche Silvia ya recibí tu mensaje me voy a reportar contigo sí porque ahorita no tengo este de verdad créame que no tengo quien me asesore me ayude en eso dice mi hijo mayor tiene 15 años y lo hemos confrontado mi esposo y yo en varias ocasiones por mentiras sobre que ha tomado dinero mi tarjeta de crédito escondidas y otra serie de mentiras nunca lo ha aceptado pero esta ocasión pasó otra situación que no sé cómo hablarlo con mi esposo y él fue lo siguiente mis hijos invitaron a su prima de 10 años a jugar a casa y cuando veníamos en el carro volteé a verlos en un alto que hice al asiento trasero y alcancé a ver que la traía abrazada cuando me vieron la soltó pues todavía no le he dicho nada si cabe señalar que es un poco narcisista bueno yo creo que esto sí es importante que lo hables tú con tu esposo primero tú con tu sobrina o sea tú él y tu sobrina junto con tu esposo no como regaño sino como que quede muy claro que ese tipo de comportamientos entre primos no es posible pero primero hablarlo sin amenazas sin gritos no 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 es importante que lo hables y que se lo compartas también a la mamá de la niña qué hacer con una hija de 5 años que tiene todo ese perfil no 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 los niños de 5 años probablemente necesiten límites y para que no lleguen a entonces es importante ponerle límites los niños de 5 años no podríamos hablar de este tipo de trastorno de personalidad podríamos hablar de niños que no tienen límites y como consecuencia de no seguirlos poniendo entonces y desarrollar la enfermedad pero no no podemos hablar de niños de 5 años con esto qué pasa híjole ya no alcanzo a leer esta pero mañana mañana te contesto tu pregunta muchísimas gracias por el favor de su atención yo soy Alicia Soltero y lo espero mañana en punto de las 11 de la mañana en este su programa lo que ellas quieren hasta mañana si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero llame al 3344-5866 una facultad de su l county el